Todo está bien Vaya, entonces ahorita ya están listas para bailar ¿Qué género? Bueno, vamos a intentar bailar punta Ahí para... porque hay muchas personas que son de Honduras Y pues... yo he visto bastantes comentarios que dicen ¿Por qué no bailamos punta? Porque no podemos Primero, porque no podemos Segundo, la verdad es que... Yo le estaba viendo yo Y segundo, la verdad nunca hemos intentado A bailarla así formalmente La cachita, como decimos O sea, de que vamos a intentar bailarlo Pero realmente lo que hemos visto en algunos videos Porque no lo hemos practicado Sinceramente Yo te lo veo menos El teléfono rojo no está en tres El teléfono rojo, el teléfono negro No, pues sí Espera, te quiero ver Ay, no está Ay, cuánto pedo Pues sí, la oreja Pues sí, yo sinceramente solo he visto videos Ajá O nunca he intentado Solo me acuerdo que... ¡Eeeh! Hace tiempo La cuaca iba Ah, sí Nos puso un reto La sopa de caracol Que nos enseñó el pasito que era Pero sinceramente es el baile... Sopa de caracol Ok Es bastante alegre Es bastante fiestero Pues te voy a decir así Trincadero Ajá Tiene un ritmo de que digamos Si vos lo estás escuchando Como que te contás Ajá Bien bonito Ajá, sí Porque... Lo contáis a uno Sí quiere bailar Ay, sí Aunque uno no pueda Siempre le dan ganas de bailar Cuando es una música movida ¿Sí? Se pone en el pavo Sí Para mientras vamos Baja Baja La Dayana de Miena Yo no Baja Ya voy a... Ay, qué lindo Allí primero... Disculpa Ajá, disculpa De todas las de Honduras Pero no podemos bailar Pero prometemos Que lo vamos a aprender Ajá Yo sé en el zapato O sea, vamos a seguir practicando Pero ahorita Ahorita sinceramente Yo no he practicado nada Es que es un baile bien bonito Sí Solo es Solo Más o menos Les haré un patito Yo también Hasta el descanso Ah, al descanso Así bebe De ee Mira si Vaya Ya sé cuando eres El punio Así es Aquí es Una... Vale, entonces Música Ay, qué pena No, 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 no No, 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 no Se van No, no, no No, no No, no ¡Suscríbete! 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 ¡Qué colectivo! ¿Les pongo sopa? ¡Qué duelo! Entonces ahorita ya se movieron del lugar No, en realidad mi respeto es para los que bailan Todavía me duele Para los catrachos Por eso los catrachos porque también hombres la bailan Hay hombres que también la bailan A todos los catrachos y catrachitos Niños catrachitos Ajá Va entonces ¿Vas a cambiar de canción? Ajá Pero mejor le van a dar seguimiento a esa Ahí le van Se encarga Un abrazo ¡Vacá! 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 ¡Gracias! 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 Es que la verdad es que es demasiado cansada esa música. Buen ejercicio. No, mi chaca, la señora tiene que poner miedo para allá. Mira que te va a grabar. Un pequeño accidente. Y la ceba ya queda viendo. La ceba ya queda como choc. Pero ya no le puedo hacer cuando me caí. Mira yo... Ya ni aquí va. Mira yo, yo me quería hacer esto. Pero me equivoqué. Ves el águila. Me duele un punto. Es que es bien delicada. Es que es muy 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 delicada. Vale entonces, por ahí estuvo ya el baile. Que ahí lo intentaron. Y lo hicieron bien. Es que el intento se hace vamos. Uy Eliana. Vale entonces, este, ya el próximo video solo queda la Heidi con la Angela. Yo no voy a apoyar a la gente. ¿Y qué? ¿Qué decidiste? No. No, no, no. O sea, música así movida no puedo bailar. Si quiere bailar, pero... Este, no poder. No puedo bailar. No puedo bailar. Es que, no, es que... Decí que te botó ya. No, no digas que le botó ya mucho. No, es que dice que van a las subidas aquellas y como está bien feo. Y quizás voy del lado de Kike. Y por meter, o sea, por no caer así, metiendo el pie ahí. A mí me pasó a veces una vez que por ir en la moto y como me caería, me caería así. Ajá. 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 elija usted con quién va bailar. Ajá. A mí me encanta bailar. Sí. Ajá. Ajá. Vale entonces ya en el próximo video vamos a ver entonces con quién va bailar la Heidi y que música va bailar. Ajá. 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 ¿La quebradita como la voz? Sí. Vale entonces, ese. La quebradita. ¿Cuál? La quebradita. Vale pues entonces ¿regresamos? Regresamos. Regresamos.